Cada vez es más común ver a niños y adolescentes ocupando aplicaciones de redes sociales como Facebook, Instagram o Snapchat. Y también en plataformas de juegos en línea, donde pueden compartir con personas de todo el mundo. A raíz de esto nace una campaña llamada El Abuso Virtual es Abuso Real, que busca prevenir el ciberabuso infantil y adolescente. Hay más del 70% de niños y adolescentes que están manejando distintos dispositivos electrónicos. Por lo tanto, se hace necesario poner una vez más a los niños primeros en lo que tiene que ver en esta campaña de difusión comunicacional para que los padres y tutores de cada uno de los niños y adolescentes tengan un resguardo ante posibles abusos por parte de terceros. En Chile, durante el 2019, la Policía de Investigaciones recibió más de 3.000 denuncias asociadas al grooming, que es cuando un adulto habla con menores por redes sociales para ganarse su confianza con el fin de obtener algún tipo de actividad sexual. La región de Magallanes tenemos alrededor de 53 denuncias por grooming y otros delitos asociados, como abuso sexual impropio, como almacenamiento de material pornográfico infantil. Lo que se está investigando actualmente es la Brigada de Delitos Sexuales Punta Arenas. Estos adultos muchas veces se crean perfiles falsos, haciéndose pasar por niños para acercarse a los menores. Ahí es donde se produce uno de los principales riesgos de esto. El riesgo en definitiva para los niños es que quizás puedan estos tipos concertar algún tipo de cita y se puede ocasionar otro tipo de delito que quizás es aún más grave que solamente enviar una fotografía. El llamado es para que los padres o tutores estén al tanto de las redes sociales que ocupan los niños, para así concientizar sobre este tipo de delitos y poder prevenirlos. La campaña Abuso Virtual es Abuso Real está disponible para ser compartida y visualizada en todas las plataformas digitales de la Subsecretaría de la Niñez y en la página www.crececontigo.gov.cl